Buenas tardes señor Fikri. Hola hija. Bienvenido. Tome asiento por favor. Gracias. ¿A qué hora vuelve Gokhan? Señor Fikri, el señor Gokhan no está en Estambul, está en el extranjero. ¿En el extranjero? ¿Cuándo se fue? Mientras la señora Bajar se estaba quedando en su casa. Entiendo. Abuelo, ¿por qué no me dijiste que vendrías? ¿Soy yo el que te debe explicaciones o tú? ¿Qué sucede Bajar? ¿Dónde está Gokhan? ¿Qué sucede Bajar? Si te debe explicaciones o tú no. 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 Solo. No. 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 No.